¿Qué es eso? Es un mundo de vibraciones que te puedo regalar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Tonta! ¿Qué quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? ¡Tonta! ¡Tonta! Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando ¡Tonta! ¡Bum, bum, bum! A mover el bum, bum, bum A mover el bum, bum, bum A mover el bum, bum, bum ¡Bum, bum, bum! A mover el bum, bum, bum A mover el bum, bum, bum ¡Qué muero el bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum! Si tú quieres bailar Querrás, sabrás Que este es el momento Guapo ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Hoy tu sueño es real ¡Bum, bum, 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 bum! Abre tu mente Volcando por las palmas Suena a timir Se siente un ritmo loco Suena a timir Por eso es que lo baila Suena a timir Se va a enloquecer Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé ¡Qué calor, qué calor! De estas muditas está mejor ¡Qué calor, qué calor! Sin ropita es mejor ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Uy, la cana, bruy! Sí, buenas ¿Qué tal, policía? ¿Qué están haciendo? Un video, una pavada Nos pidieron para sin codificar una nota de YouTube Ah, Granados, Peña y motores Nos conoció por bañeros, ¿no? Sí Sí, sí ¿Me podrían acompañar? Soy amigo de Karina Rabolini No, pero para qué estamos haciendo una nota Bueno, la nota la van a tener que ver en la comisaría Abajo, vamos Oh, Dios, qué malo Tenía que ir a buscar a mi hijo que lo pelaron del orden